Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acudir a la conferencia. Tengo el placer de presentar a don Julio Pérez Díaz, compañero en temas de investigación y entusiasmo en relación a las investigaciones en temas de envejecimiento. Bueno, voy a ser breve porque él mismo se presentará y os comentará cosas. Básicamente deciros que es investigador del CSIC, de esa parte del CSIC que se dedica a temas de ciencias sociales y, bueno, forma parte de un grupo de técnicos que se dedican a hacer, bueno, investigación en materia de envejecimiento. Es conocido, aparte de por su abultada investigación, porque lleva en marcha un blog que se llama Apuntes de Demografía, que para todos aquellos que os gusten los temas de demografía os recomiendo que entréis e echéis una ojeada. Y también porque colabora en el portal de mayores, que en estos momentos, bueno, cesó en los años de crisis y se ha reconvertido en el portal que se llama Envejecimiento en Red. Que también, ya digo, que para aquellos que estéis interesados en aquellas investigaciones y otro tipo de proyectos en relación al envejecimiento, son sitios obligados de consulta. En fin, espero que os guste su conferencia. El mismo ahora os indicará a qué se dedica y, bueno, nos va a hablar sobre las alarmas y mitos en relación al envejecimiento demográfico. Bueno, pues buenos días. Gracias a todos por estar aquí, a María Ángeles y al departamento por la invitación. Y solo quería deciros que estoy muy feliz de poder venir a un lugar como este a hablar de envejecimiento demográfico y consecuencias del envejecimiento demográfico, porque este es un tema que no se limita a las ciencias sociales, tiene derivaciones en temas de salud, evidentemente en cuestiones económicas. O sea, que espero que va a haber, pues, interés, pero también críticas o pareceres diversos en torno a lo que contaré. Quería haceros algún preámbulo introductorio, bueno, sobre mí, la verdad es que la trayectoria no es demasiado amplia como investigador. Dieciséis años en el Centro de Estudios Demográficos en la Autónoma de Barcelona y llevo ya unos seis, siete en el CSIC. Mi procedencia es filosofía, una cosa un poco rara para un demógrafo. Después el doctorado ya es en sociología, pero puedo decir que llevo veinte años trabajando como demógrafo. O sea, que aunque en este país eso la demografía no tiene licenciatura, algunos nos dedicamos a eso. El tema del envejecimiento demográfico es una de las secciones del blog que tenéis ahí. Hay otra que es una sección docente con materiales didácticos, tutoriales, clases teóricas, ejercicios, documentación. Están todas las cosas que publico, de algunas de ellas es de donde sacaré los materiales que veréis después. Pero también hay links a otros materiales generados por otra gente que me parecen de interés. Un blog es una buena manera de articular y de tener ordenados y a mano los materiales que uno va encontrando, no solo los que uno genera. Y bueno, acabo con los preámbulos con algún apunte sobre el tema del que os hablaré. La demografía se viste de datos, de estadísticas y parece una cosa muy técnica. Parece algo cuantitativo, por lo tanto más objetivo que otras cosas que se hacen en ciencias sociales. Cuidado con eso. Si uno repasa la historia de la disciplina, hay una cosa que es muy evidente desde el principio. Que es que la demografía nace con los sistemas estadísticos nacionales, aunque haya preámbulos. Y es sobre todo una disciplina de vocación política, claramente política. O sea, se crea la demografía para actuar, no es para estudiar el sexo de los ángeles. Así que desde siempre ha estado muy vinculada a las políticas. Y en este caso, doblemente, porque el envejecimiento demográfico no es una cuestión neutra políticamente. Es una cuestión de la que derivan discursos ideológicos muy diversos sobre las mismas cosas. Con un añadido, que es que la cantidad de intereses y de dinero que gira en torno al envejecimiento de la población es enorme. Solo os diré que la partida de los presupuestos generales del Estado de mayor volumen es la de pensiones. Así que cosas tan aparentemente teóricas como dirimir cuál es el mejor sistema, si el de capitalización o el de reparto, en realidad lo que tienen detrás son intereses muy considerables. Dependiendo de qué decisiones se tomen al respecto, va a haber quien salga ganando y perdiendo mucho. Así que, insisto, este es un tema que yo voy a abordar desde una perspectiva técnica, a veces histórica, pero sin olvidar todo el sustrato político que tiene detrás. Me voy a pasar ya... Bueno, y el título, Alarmas y mitos, tiene que ver precisamente con eso. Bueno, ahora espero irlo dejando en evidencia, pero este no es un tema nuevo, es un tema bastante antiguo. Y, en general, muy pocas veces es visto con ánimo positivo. Por mucho que en las últimas conferencias internacionales, en el lenguaje políticamente correcto, sobre todo en materia de servicios sociales o de atención a las personas mayores, insistamos en hablar del envejecimiento en términos que no sean segmentadores o estigmatizadores, cuando uno se va a lo macro, parece que el envejecimiento de la población no puede ser más que un problema. Voy a intentar argumentar lo contrario. Ya les anuncio mi plan. Mi plan es ver de qué hablamos, qué es lo que ha cambiado para que estemos hablando de este asunto, el envejecimiento de la población, cómo se interpreta hasta ahora, qué consecuencias aparentes tiene. Y lo que haré en una segunda parte es argumentarles, primero, desde otro marco teórico, desde otro marco interpretativo, por qué estamos en este proceso de cambio de las pirámides de población. Y también, cuáles son las consecuencias, primero, cuál es el futuro previsible, no es difícil en demografía, las macromagnitudes de cómo va a evolucionar en el futuro la estructura por edades, el peso de los mayores en el conjunto de la población, la esperanza de ida, no son cosas difícilmente previsibles, hay márgenes de variación, pero digamos que el futuro demográfico de las próximas décadas lo conocemos bastante bien. Bueno, un poco les haré esta diagnosis y también alguna interpretación sobre los resultados desde mi perspectiva. Y si consigo pasar de transparencia, porque ni el enter ni las flechas, bueno, voy a empezar por mostrarles algunos de los tópicos habituales sobre las consecuencias del envejecimiento de la población. Supongo que les sonará que no vamos a poder pagar pensiones en el futuro. Sobre todo a los que ya entramos hace algunos años en los 50, este asunto parece que debe tenernos algo preocupados. Les había traído la portada de un libro de publicación reciente de alguien que es analista financiero y ahora ha descubierto la demografía. Ha escrito hace poco un libro titulado El suicidio demográfico de España. Esta persona además cuenta con una introducción y una dedicatoria del señor Velarde Fuentes, que está en el Tribunal de Cuentas, antiguo falangista e insigne, y forma parte de un conglomerado ideológico, digamos, conservador, que está empezando a ver el cambio demográfico en España con muchísimas alarmas. Esto no es nuevo. Ni es nuevo ni es local. Estamos así en prácticamente toda Europa. Vamos a asistir en los próximos años. Esto no es una predicción demográfica, es una predicción de políticas futuras, pero creo que es bastante fundamentada. Vamos a asistir a un renacimiento del natalismo, aquel natalismo de los años 40, de que España tuviese más hijos porque si no esto se viene al traste. Bueno, empezamos a ver ya. De hecho, el señor que escribió este libro, ahí está. Las flechas, simplemente. Las flechas. Ok, merci. Bueno, este 2.300... Bueno, Alejandro Macarrón ha creado una fundación que se llama Renacimiento Demográfico. Esto es bastante común hoy en día en toda Europa. Europa hace tiempo que tiene un crecimiento vegetativo bastante escaso. Algunos países incluso están perdiendo población ya. Así que este pasado, el que venimos de boom demográfico, de gran explosión, como los años 60, 70 en España, o en general en todo el mundo desarrollado a partir de la Segunda Guerra Mundial, esto se acabó. Se acabó hace tiempo. Pero bueno, lo traigo a colación por lo significativo. Por ejemplo, estas citas que hay de Jim Rogers están en el prólogo de este libro y son bastante representativas de cosas que se están diciendo hoy en día. Esto ya ni siquiera es un libro. Estos son anuncios que uno encuentra ya en la propaganda de las instituciones financieras del país. Y de nuevo estamos hablando de la estructura por edades. Esas tres imágenes lo que nos están diciendo es cómo cambia el peso de unas edades respecto a otras. No nos engañemos. Y es curioso que empiecen en los 90. En los 90 es cuando en España se empieza a suscitar seriamente esta cuestión, los pactos de Toledo, porque el proceso de envejecimiento de la población no es de ahora. Tiene más de un siglo en este país. En los 90, luego les contaré un poco más por qué esto se vuelve tan candente. Pero en definitiva, si yo les digo que ahí tienen un par de títulos de publicaciones en revistas y una valoración general de las consecuencias del envejecimiento demográfico, creo que les puedo ir preguntando ya, ya por poner pruebas y trampas, ¿cuándo creen que se publicaron esos artículos? ¿Alguien tiene una idea? Años 80. Y lo de la valoración ya entra en cuestiones que no son meramente económicas, ¿no? Si perdemos la juventud, no va a haber creatividad, no hay nuevas generaciones, no hay vitalidad. ¿De cuándo debe ser eso? Los artículos están publicados en 1930. O sea, llevamos ya casi un siglo oyendo hablar del desastre y el colapso de las pensiones por culpa del cambio de la pirámide de edades. La frasecita es de 1907. De una de las primeras reuniones internacionales de estadísticos en las que se está por primera vez hablando de proyecciones demográficas y ya se habla del envejecimiento de la población. Bueno, con esto lo que les digo es que estas previsiones del gran cataclismo son muy antiguas. Así que vamos por partes. Esto del envejecimiento demográfico, ¿qué es? Ya por despejar un mito, el envejecimiento demográfico no es un envejecimiento de las poblaciones. De hecho, la expresión envejecimiento demográfico es bastante desafortunada o digamos que suscita bastantes equívocos. Es una expresión que se acuña en los años 30 y que es un fruto de su época. En los años 20, en los años 30, en el pensamiento occidental, lo que está triunfando ya es el darwinismo social, claramente, ya en décadas anteriores. Y las sociedades se están explicando e interpretando como si fuesen seres vivos, organismos. Eso que se llama organicismo o darwinismo social, sirve para hablar de regeneración, la época del regeneracionismo, sirve para hablar de todo lo que ustedes quieran, incluyendo en qué fase del desarrollo de las poblaciones estamos. Y algo que afecta a todos los políticos y a todos los analistas de la situación demográfica es que lo interpretan, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando es que la fecundidad ha bajado mucho y hay países con menos de dos hijos por mujer en 1900 en Europa. Lo interpretan como una fase, digamos, de declive. Porque, claro, las sociedades, igual que los organismos, nacen, se desarrollan, tienen su fase de juventud, luego maduran, pero finalmente, después de esa madurez, viene la vejez y el declive y la muerte. Esto es una mentalidad que impregna todas las disciplinas sociales del momento. La obra de más impacto en la filosofía del momento era un libro de Oswald Spengler publicado en 1923 que se titula La decadencia de Occidente y está pensado en términos demográficos, o sea, que está utilizando los datos de los servicios alemanes de estadística sobre población. En Cataluña, durante el periodo de Generalitat, el director de los servicios estadísticos, que es Josep Antón Iván de Llós, escribió Cataluña popla decadén, pero Corrado Gini en Italia escribía Nachita, Crechita y Morte de Le Naccione. O sea, es siempre lo mismo. Por lo tanto, se empieza a hablar de envejecimiento de las poblaciones como una metáfora de lo que le ocurre a las poblaciones cuando han acabado su periodo de pujanza. Después viene el declive, el envejecimiento y la muerte. Bueno, por favor, las poblaciones no son seres vivos, no envejecen, no tienen edad. Quienes acuñan esa expresión, envejecimiento demográfico, son los natalistas franceses de los años 30 con muy mala intención, porque la política demográfica francesa de esos momentos es natalista extrema. Así que todo lo que sea arrojar dudas y rechazo a la evolución que está teniendo la demografía va bien. No, las pirámides de población cambian, es cierto. Eso es el envejecimiento de la población, es un cambio de las pirámides de población, es un cambio de la estructura por edad. Si la estructura por edad es simplemente como están repartidas las personas dentro de una población en tantos por ciento, no en absolutos, los tantos por ciento nos dan una forma, no nos hablan del volumen, nos da igual si hablamos de Valencia o de China, lo que vemos es que la suma de todas las barritas da al cien por cien y lo que cambia es la forma. Bueno, la forma cambia, les voy a poner el ejemplo magnífico de cómo cambia eso, España en 1975 con una población joven, una base bastante amplia. Y ahora les voy a dar un salto de 25 años y no hace falta que les cuente por qué aumentó el peso de los mayores en la población española. Es decir, la proporción de mayores aumentó, aumentó porque la proporción de menores disminuyó, disminuyó porque desde el 75 la natalidad cae en picado en este país, cae a la mitad del número anual de nacimientos. Lógicamente la proporción de los que hay arriba sube, aunque no hubiese más gente mayor, que además la hay, pero aunque no la hubiese, solo con que cambie la proporción en el resto de la pirámide, las demás proporciones varían. Así que tenemos un cambio bastante drástico. Vuelvo a la del 75. Si en la del 75 ustedes pueden ver ahí en torno a los 30, 35 años, 40, un entrante bastante evidente en la pirámide, que es el déficit de nacimientos durante la guerra civil. Hay unas generaciones escasas, nacidas del 36 al 39 y después en la posguerra también. Pues entonces, si eso ha sido una guerra civil con lo dura, con lo tremenda que fue la guerra y los resultados que tuvo en la vida cotidiana de las personas, pues esto debe ser la guerra termonuclear. Cualquiera que venga a otro planeta y le hayamos explicado la pirámide antes, cuando vea esta nos va a preguntar cuál ha sido el cataclismo. Bueno, no ha habido ningún cataclismo, ninguno. Lo que ha habido son superposición de dos anomalías. Esto es una anomalía, aunque la pensemos como la pirámide normal, no lo es. Ahí hay una base muy amplia por el baby boom de los años 60-70, al que se junta que además por fin los niños ya no se mueren. Ahora la supervivencia infantil en los años 60 es alta. Así que esta tampoco es la pirámide habitual, ahí se adelantan muchos nacimientos, las personas jóvenes se casan antes, fueron unos años extraños. Aumentó mucho la nucialidad, se adelantó y también el nacimiento de los primeros hijos. No se tuvieron más hijos que las generaciones anteriores, se tuvieron en mayor proporción porque la gente tuvo muy poca soltería, especialmente las mujeres, y sobre todo se adelantaron los nacimientos. Bien, cuando ya se tuvieron los hijos que se querían, dos, tres, son los primeros años en que hay un control ya autónomo del número de hijos que se quieren, pasa esto. Pasa esto porque los que querían tener esos dos hijos ya los han tenido y porque los que vienen detrás ya no pueden tener los jóvenes. Ahora ha cambiado el panorama, así que pasamos de un extremo a otro. Ahora se retrasan los jóvenes formar pareja, tener primeros hijos, y los que tienen edad más o menos madurita ya han tenido los que querían, los han tenido pronto. Bueno, eso es envejecimiento demográfico. En realidad, y esto es como ha evolucionado después, sobre todo con una llegada de inmigrantes en las zonas llenas, no en las vacías. Un tópico bastante frecuente es el que nos dice que hace falta inmigración para que venga a tapar el agujero de la baja natalidad. Al revés, luego viene la inmigración y lo que viene es a llenar donde ya había mucho. Pero también hay un aumento de la natalidad de esta gente que llega en las edades más llenas. Sintetizando de forma abstracta, ¿por qué cambia una pirámide de edades? Solo hay tres cosas que hacen cambiar una pirámide, es sencillo, en abstracto. ¿Qué pasa con los nacimientos? ¿Qué pasa con las defunciones? ¿Y qué pasa con las migraciones? No tiene más. Sobre todo con los nacimientos, porque no están repartidos por igual en todas las edades. Las defunciones y las migraciones pueden caer en cualquier sitio. Los nacimientos siempre caen al principio, en la base. Un primer equívoco bastante frecuente, un mito sobre el envejecimiento de la población. Voy a intentar argumentarlo viendo un mapa. Eso es un mapa de Cataluña por municipios. Cuando se nos presenta el drama futuro, o ya en algunos lugares, el drama actual de la falta de niños, el aumento dramático de la edad media de las poblaciones, es muy frecuente que vayamos desde un barrio de Valencia hasta un municipio de Valladolid, o de Soria o de Burgos. Y es un todo mezclado. Fíjense, aquí solo viven cuatro viejos, la edad media de este pueblo es de 68 años, esto se muere. Y luego hablamos del descenso de la fecundidad y demás. Primera cosa que deberíamos tener clara. No estamos hablando del mismo fenómeno. Cuando uno habla de poblaciones, debería tener claro de entrada cuál es el tamaño de las poblaciones. Porque las leyes que rigen la demografía en distintas unidades demográficas, depende del volumen. En el caso del envejecimiento demográfico es clarísimo. Uno puede tener una población que cambia en su estructura por edades, en su pirámide, porque está cambiando la dinámica poblacional, la relación entre nacimientos de funciones, o puede tener cambios por la dinámica migratoria. Y el papel respectivo de esas dos dinámicas depende del tamaño. Dicho de otro modo, si uno se va a un pueblecito de 200 habitantes en Soria, la pirámide de edades, olvídense ustedes de qué ha tenido que ver en ella la natalidad o la mortalidad. Lo que explica esa pirámide son las migraciones. Porque el número de personas que puede moverse es discreto y es siempre un múltiplo de uno. No hay decimales, aunque a veces manejemos decimales. A medida que uno va bajando y se acerca al uno, lo que haga ese uno al moverse, eso es fundamental. O sea, de repente aquí, en este metro cuadrado, hay una persona y da dos pasos y ya no hay nadie. Ese es el extremo. Pequeño municipio, pocos habitantes, olvídense ustedes del cambio demográfico. Da igual. Ya en la época de los romanos, en la de los griegos, cuando ustedes quieran, van a encontrar envejecimiento de poblaciones porque las oportunidades para los jóvenes se acabaron y se van a otro lado. Y solo quedan los viejos, que son los que ya tienen la vida, tienen su negocio montado, sus tierras o lo que sea, y les cuesta mucho más reconvertir que el que todavía no ha empezado y se va. Eso es ancestral. No mezclemos. Queda muy bonito cuando uno es periodista ir a hablar del envejecimiento de la población, lo dramático que es, yéndose al pueblo de Soria. Cuidado. Estamos hablando de otra cosa. Bueno, solo por usar los mapas, voy a pasar en secuencias de cinco años cómo cambió Cataluña a nivel municipal y verán que además hay pautas evidentes ligadas a las migraciones. Eso es el 75, eso es el 81, eso es el 91, eso es el 96, eso es el 2001. El envejecimiento demográfico de Cataluña es generalizado, pero hay diferencia entre las zonas, digamos, de economía arcaica, interior, agraria, rurales, y las zonas de costa, servicios, donde hay trabajo y a donde va la gente a trabajar. Incluso en el área metropolitana de Barcelona uno ve la zona antigua, muy envejecida, y la zona de periferia, donde hay municipios a los que están yéndose los jóvenes hijos de los que viven hace muchos años en Barcelona, porque es una ciudad muy densa, porque los jóvenes no encuentran vivienda a esos precios en el centro, porque está muy densamente poblada, y se van a los municipios colindantes, que van de este modo teniendo funciones dentro de un continuo urbano, un área metropolitana, residenciales. O sea que dentro de una misma ciudad la estructura por edades también depende para los municipios e incluso para los distritos de los municipios, de la movilidad de las personas. Pero, como pueden ver, el panorama general oscureció muchísimo, muchísimo, y no será porque en Cataluña se fueron los jóvenes, al revés, llegaron. Así que, primera cosa que deberíamos tener en cuenta, lo que está cambiando no es lo mismo que podríamos estar viendo en una pequeña área, en un pueblo abandonado, interior, agrario, rural. Segunda cosa, ¿por qué está cambiando la dinámica, digamos, vegetativa, no la migratoria? La interpretación de las causas de este cambio también es bastante conocida, bastante cotidiana. Supongo que saben que se tienen cada vez menos hijos. Se tienen cada vez menos hijos y además vivimos cada vez más años. Pero las dos cosas casi que pueden explicarse por lo mismo. Nos hemos vuelto hedonistas. Cada vez somos más cómodos, queremos disfrutar más de la vida, no queremos ligarnos a grandes responsabilidades, las mujeres se han vuelto autónomas, ya no se respeta a la tradición ni al padre de familia. Todas estas cosas, ¿no? Supongo que les suenan. Y por eso tenemos menos hijos, también nos cuidamos más, vivimos más años, pero claro, esto es un tipo de sociedad, pues como se decía en los años 20, que va a acabar muy decadente y vendrá el peligro amarillo, y vendrán los chinos y vendrán los africanos que tienen más vitalidad demográfica. Y nos van a comer. Así se han justificado políticas natalistas y guerras más de una vez. Aclaremos algunas cosas. Efectivamente, los países que tienen envejecimiento demográfico más, digamos, más primerizo, más antiguo, son países de los que podríamos llamar desarrollados. Lo que ven en ese gráfico es una muestra bastante diversa de países del mundo y ven un tramo amarillo o calabaza que empieza cuando en esos países, en la línea de tiempo de abajo, se alcanzó el 7% de mayores. Les avanzo que venimos de un mundo en el que prácticamente ninguna población humana tuvo más de un 4 o un 5% de gente mayor, nunca. Lo normal en las pirámides de población histórica humana es tener más de un 30% de menores de 15 años y de gente de más de 64, 4 o 5%. Esto es lo tradicional. Y estoy hablando de antes del siglo XIX, vayan para atrás todo lo que quieran. No hay variación. Y ahí ya ven que hay países como Francia que ya en la segunda mitad del siglo XIX llegan al 7%. Suecia llega pronto. Pero para llegar al 14 tardan muchísimo tiempo. El proceso es lento. En cambio, tienen otros países que se apuntan más tarde. España, por ejemplo, es un país muy retrasado demográficamente hablando. España, al empezar el siglo XX, tiene una esperanza todavía de 34 años. España, en Europa, siglo XX, 34 años. Así que llegamos tarde al 7%, pero fíjense el lapso entre el 7 y el 14. Muchísimo menor. O países como Japón. Japón es hoy en día uno de los países con la esperanza de vida más alta del mundo. Y España también. Japón ha empezado este proceso de cambio en las dinámicas muy tarde. Pero el gráfico me interesa porque se ve que no estamos hablando de algo local, estamos hablando de algo universal. Después les mostraré algún gráfico donde eso se ve mejor. Si separamos el mundo en dos mitades en función de algún medidor de riqueza o de desarrollo económico, en este caso voy a usar el Producto Interior Bruto, y uno dibuja la mitad que está por encima de ese indicador medio de riqueza en el mundo, tiene una pirámide como esa, que no es la española, pero casi. Es decir, hay generaciones llenas del baby boom, después disminuyó la natalidad. La forma de pirámide se está perdiendo. La otra parte del mundo que no llega a la mitad de la riqueza promedio tiene esta forma. Solo dejo caer el pequeño comentario, pregunta. Si la de la izquierda, la que tenemos nosotros, es la que crea problemas, díganme ustedes si la de la derecha es una pirámide estupenda, magnífica y feliz. Que hay quien lo dice. Por ejemplo, en América Latina es bastante corriente, incluso en organismos económicos e internacionales, hablar de ventana de oportunidad. O del bono demográfico, o sea, ahora lo tenemos bien porque luego vendrá el envejecimiento que es muy malo. O sea, yo lo que les pregunto es, ¿están seguros ustedes de qué es la derecha la conveniente? Dicho sea de paso, si uno hace una correlación, una simple correlación de dos variables, algún indicador de riqueza y el grado de envejecimiento de la población, la correlación es casi perfecta. Y lo que nos están diciendo todos los analistas es que tener el envejecimiento de la población es muy malo para el desarrollo económico. ¿Cuándo? Pues no sé, pero nos lo están diciendo desde hace casi un siglo. Y parece que la realidad como que se resiste a cumplir lo que parece decirnos el sentido común. Bueno, entonces, volvamos. ¿Por qué ocurre todo esto? Les decía que estas explicaciones sobre el descenso de la población humana a unos comportamientos egoístas, inmorales, faltos de valores y demás, que nos lleva a una baja vitalidad, es muy antiguo. De hecho, es tan antiguo como el descenso de la fecundidad. Cuando empezó a notarse el descenso de la fecundidad, a finales del XIX y principios del XX, cuando se crean los sistemas estadísticos nacionales, además, las explicaciones ya eran esas. Además, era la decadencia, era la degeneración, con un protagonista, además, bastante claro. ¿Quién tiene la culpa de que la dinámica poblacional haya perdido la vitalidad de antaño? ¿Se les ocurre a alguien a quien le podamos poner cara? Ahora, ¿quién tiene los hijos? ¿Quién tiene la culpa? Las mujeres. ¿Por qué tienen la culpa? Bueno, en aquel momento, más claro todavía que ahora. Ahora las mujeres parecen muy malas, pero váyanse ustedes a 1900 y van a ver mujeres pidiendo el derecho a votar. O sea, lo nunca ha visto, pero se han vuelto locas. Hablando de anticonceptivos, las BIRControllers británicas hablan ya de anticoncepción, de derecho a la sexualidad y al propio cuerpo. Esto de mujeres de clase media, que además imprimen folletos y los reparten entre las clases obreras para que aprendan a usar maneras de impedir el embarazo. Esto era pornografía en la época. O sea, las metían en la cárcel aplicando leyes antipornográficas. Porque los métodos anticonceptivos los habían usado hasta ese momento las prostitutas. Querían estudiar. Tengo un diagnóstico médico en la época en que un médico le dice a una mamá que ha llevado a su hija adolescente porque tiene migrañas, le dice que lo que le pasa a la niña no es nada físico, que es que lee. El cerebro de las mujeres, todos sabemos que no resiste bien ese tipo de actividades. En definitiva, lo que estamos perdiendo son los valores. Le suena, esto sí es muy actual, la pérdida de los valores. O sea, la pérdida de los valores lo ha explicado todo siempre, es curiosísimo. Bueno, paradójicamente, y no les contaré, esto sería motivo de otra conferencia, ¿cuáles son las reacciones políticas ante todo esto? Porque les estoy hablando de los dirigentes, de las clases políticas, liberales, gobernantes, de un continente europeo que en esos años domina el mundo. Son imperios coloniales que ya a finales del XIX han acabado de poner su bota en todo el planeta, ya no queda nada que no haya pisado el hombre europeo, con modelos de expansión económica y territorial muy agresivos, muy militares, que acaban en dos guerras mundiales, es a estos dirigentes a los que les vienen los demógrafos y les dicen que está bajando la fecundidad. O sea, que como se pueden imaginar, no es un asunto lateral, es un asunto de interés nacional prioritario. Por dos motivos, además, porque nos ponen en peligro como nación respecto a la pujanza demográfica de otras naciones, por ejemplo, Francia, que le acaba de salir al lado una seta, se llama Alemania, con más población y con más natalidad. La paranoia natalista francesa no es porque sí. Además, con la guerra franco-prusiana, como recuerdo reciente, que no les había ido muy bien. O sea, que no es solo en el contexto, por un lado está el contexto internacional, que es un contexto prebélico. Necesita unos soldados, los hombres patriotas van a la guerra, y las mujeres patriotas, ¿qué tienen que hacer? Pues tener más hijos para reponerla. Pero es que hay otro peligro que se ve inmediatamente también con los informes, estos primeros informes de qué pasa con la fecundidad. Lo que les dicen los demógrafos a los dirigentes, además, es que y ustedes, los que dirigen las clases altas, los listos, los formados, los que tienen una tradición de familia de clase alta, también tienen menos hijos. O sea, lo que está creciendo más, y extrapolemos esto hacia el futuro, es la purria. Son las clases pobres, desinstruidas, las clases trabajadoras urbanas, estos son los que están creciendo muy deprisa. Así que tenemos dos problemas, uno fuera y otro dentro. Y además los hechos los confirman inmediatamente. Tenéis ahí alguna que otra revolución, por ejemplo, a la que le cuesta la vida a toda la familia real de la monarquía más grande de toda Europa, la rusa. O sea, que no eran amenazas abstractas. Como veis, la demografía sirve para interpretarlo todo en este momento, todo. Incluso en la inestabilidad interior. Así que las políticas de población se vuelven un asunto muy importante. Y el paroxismo, ya no hace falta que les recuerde, llega durante la Segunda Guerra Mundial con las políticas demográficas de un país llamado Alemania, que son políticas de población, dirigidas por demógrafos. Ese es el ambiente, ese es el miedo. Y de repente, o sea, que no es un miedo reciente, este del declive demográfico, es un miedo muy antiguo. Aparte de la moralización de la familia, de poner a la mujer en su sitio, lo que hace Franco en España, poner a la mujer en su sitio. No sé si han oído hablar del plus familiar, que era un sistema muy imaginativo para aumentar la natalidad. Cuando empieza el régimen, ya en el 39 en Salamanca, se dictan algunas leyes para dar ayudas económicas a las personas que tienen hijos. Sobre todo si tienen muchos. Pero como eso era muy caro y no era viable en la economía de posguerra, se inventan algo imaginativo, que es el plus familiar. Que es que son los propios compañeros de tu empresa los que con su salario, del que se ha sacado una parte, se hace una parte, ¿no? De un tanto por ciento. Una vez cada uno ha cobrado su nómina, luego se reparte ese aparte en función de los puntos. Los puntos son por hijos, cuantos más, más te va subiendo, no asciende aritméticamente, asciende casi exponencialmente. Hay cosas simbólicas, como las medallas a la madre heroica y demás. Pero lo del plus era, para algunas familias, casi doblar el sueldo. Con una condición, que la mujer no trabajara. Corrababas plus familiar si la mujer era madre casa. Si la mujer trabajaba ya podías tener 14 hijos. No había plus familiar. O sea que todas estas políticas son, no solo de fomento a la natalidad, son de moralización, son de recuperar un mundo que hemos perdido y que parecía que era estupendo. Y fijaos que mal vamos. En los años 20 empiezan a aparecer demógrafos que les van a sus gobernantes y les cuentan esta película. Fíjense qué cambio de perspectiva. Lo que les dicen es que, es cierto, podemos ver algunos lugares ya donde bajó la natalidad, pero miren qué cosa, hemos estado juntando datos, no solo de natalidad, sino también de mortalidad. Y sistemáticamente, en todos los lugares donde bajó la natalidad, primero bajó la mortalidad. Con un resultado relevante, además, en todo esto. Que es que, si durante un tiempo la mortalidad ha bajado, sobre todo la mortalidad infantil, que era lo realmente dramático en las sociedades humanas, prácticamente en todo tiempo y lugar hasta hace muy poco, la mortalidad infantil habitual era de más de un 200 por mil. Es decir, más de uno de cada cinco niños no llegaba vivo al primer año de vida. Igualmente habitual era que más del 50% no llegara vivo a los 15 años. Esto es la historia del ser humano. Así hemos vivido hasta hace cuatro días. Así que, si de repente empieza a bajar la mortalidad, especialmente la infantil, pero se siguen teniendo hijos como antes, ¿qué es lo que ocurre con el ritmo de crecimiento? Que se dispara. Los gobernantes europeos están poniendo el grito en el cielo por el problema demográfico justo en un momento en el que el ritmo de crecimiento de sus poblaciones no tiene precedentes. Eso se llamó la teoría de la transición demográfica. Empezó en distintos sitios. En Estados Unidos, Thompson, en Francia, Landry. ¿Creéis que hicieron caso, que se les pasó el furor natalista y patriótico? Evidentemente no. La cosa siguió. Lo único que puso freno a tanta alarma fue el baby boom de los 50, 60, que se ha acabado, como todos sabéis. Después de los años 70 estamos en el baby bust. Ahora ya los niveles de fecundidad son no bajos, son ultra bajos. Ya no es que estén por debajo de dos hijos por mujer, es que países como España, que en los años 60-70 era conocido en Europa por tener mucha natalidad, el prototipo de baja natalidad era Suecia, que era un país de marcianos, una cosa rara. Y era raro porque llegaba a dos hijos, a 1,9. Bueno, llegan los años 70, años 80 y España cae hasta 1,2. Ahora estamos en 1,3, 1,4. O sea, esto es baja fecundidad. Así que volvemos al discurso de hace 100 años. Y tenemos que acabar a una y media. Bueno, solo un par de apuntes sobre hacia dónde vamos. Les comentaba antes que en los 90 fue cuando empezamos a darle vueltas al modo de pagar pensiones. No solo eso, en los 90 empieza a dar vueltas a muchas cosas, ya en los años 80. Acuérdense que hay una crisis, ahora hablamos de crisis, y hablamos de la peor crisis. Siempre la crisis actual es la peor crisis. Pero no se pueden imaginar lo que fue la crisis del petróleo primero y después ya del hundimiento industrial de los años finales 70, años 80. Eso fue una crisis. Porque se vino abajo el modo de producción generalizado en el mundo desarrollado, que es el industrial. Se vino abajo. Y España se había apuntado hacía muy poco. O sea, que a España le dura su industrialización 15 años. Porque después se acaba. Pasamos a lo que se llaman economías de servicios. En los años 80 hay cambios, no solo en sistema productivo, hay cambios políticos, revolución neoliberal. Es la receta que parece que funcionó y que nos saca de la crisis con sus defensores y detractores. Fue la que se adoptó, Urbietorbe. No fueron Reagan y Thatcher solo. Fue todo el mundo. Y en esos años, después de los años de vacas gordas, del desarrollismo, de la prosperidad de posguerra, también cuando se habla de salud, no solo cuando se habla de pensiones, lo que hay es una revisión de la relación entre gasto público y gasto privado. Que en definitiva es el leitmotiv de ese cambio. El modelo de gasto público y de relación con el sector privado, no se lo voy a contar, ya lo conocen perfectamente. En salud pasó algo parecido. A mediados de los años 80 se empieza a hablar, por fin, no ya de aumentar la esperanza de vida, que había sido la cuestión durante los años 60-70, parece que el mundo está embarcado en una competición internacional a ver cómo aumentamos más la esperanza de vida. En los años 80 se empieza a ver que como sigamos aumentando la esperanza de vida, vamos a tener una epidemia de enfermedades seniles gravísima. No es casual que eso se plantee en el momento en que se está revisando el gasto público en salud. En Estados Unidos hay un libro de 84 de un tal Calajan en el que se habla ya de la inmoralidad de seguir gastando más dinero en los viejos. Es indecente. Pero vamos, dicho de manera más suave, la OMS empieza a hablar de vida a los años. No sé si les suena este lema, ya no aumentemos más el número de años de vida, que ya está muy alto, estamos en 60 y muchos, 70 y muchos, ya no vamos a seguir aumentando la esperanza de vida porque si la aumentamos ya no va a ser disminuyendo la mortalidad infantil, ya la hemos bajado muchísimo. Ahora para seguir añadiendo años de vida a repartir entre el total de una generación, solo nos queda evitar las muertes de mayores. Y no es lo mismo evitar la defunción de un niño de dos días, que si vive, igual te vive 70 años más, cuando haces el cálculo del promedio de años vividos, suma mucho, que evitar la muerte de alguien de 75 años. Que cuánto más te va a incrementar el total de años vividos en una población para que suba la esperanza de vida. Muy poco. Y sobre todo, es que son años de mala salud, es que esto es muy artificial ya. Ya hemos evitado las muertes, digamos, prematuras, ya esto no puede seguir por donde íbamos. Bueno, lo que tienen ahí es un gráfico hecho por un investigador que ha acabado él y otra gente, ahora está en el MASPLAN, creando una base de datos sobre mortalidad internacional, el Mortality Database. Es online y es de libre acceso. Muy interesante. Wilmos ya en el año 2000 estaba trabajando en estos temas sobre hasta dónde podíamos llegar. Y lo que ven ahí es el registro más antiguo, el registro civil, porque hay registros parroquiales y demás, pero registros civiles, modernos, unificados de todo un país. El más antiguo es el de Suecia, de mortalidad. Y lo que tiene ese gráfico es una línea que lo que uno es en los puntos de cuál es la persona que cada año murió siendo más mayor en Suecia. Hay dos, hay una discontinua, de puntos discontinuos, que son los hombres, que ya viven algo menos que las mujeres, les anticipo siempre y en todos los lugares, los hombres viven algo menos que las mujeres. Pero vamos, si uno ajusta ese sube y baja con una recta, lo que ven es la tendencia que había sufrido esta variable, que es la edad modal, a la defunción de cada año. ¿De acuerdo? Y les estoy diciendo que ya lo que uno está pensando es que en los 70, 80, esto debe estar tocando techo, debe estar llegando a su fin, porque ya no podemos seguir aumentando las pedazos de vida, bajando mortalidades prematuras. Ya son muy escasas. Estamos en mortalidades del 3, el 4 por mil, en los países avanzados. Infantil, mortalidad infantil. Les digo, venimos de más de un 200 por mil. O sea, ya es muy difícil seguir sacando años de esa cantera. Hay una parte tapada que es cómo sigue después hasta ya el siglo XXI. ¿Cómo creen ustedes que siguió eso? Es decir, la pendiente se mantuvo, la previsión de que eso iba a tocar techo, ya no podíamos seguir aumentando esperanza de vida, ni la longevidad se podía seguir ampliando, hace que la línea empiece a tender a lo horizontal. ¿Cómo creen que siguió? ¿Cómo creen que siguió? No, desde los años 80 y contra lo que pensaba la OMS, no solo no hemos dejado de subir en mejoras de la mortalidad de los mayores, sino que se han acelerado. Hemos seguido aumentando en esperanza de vida casi al mismo ritmo que antes. Casi al mismo ritmo que antes. Y ahora es mucho más difícil. Y es claro, lo que tienen ahí es una descomposición en tres quinquenios de cuáles son las edades que más aportan a la mejora. No es, parece, pero no es demasiado complicado. Lo que tienen son tres quinquenios, primero y segundo quinquenio de los años 80, primero de los años 90, y si uno tiene las tablas de mortalidad con las que calcula la esperanza de vida, la mejora de la esperanza de vida yo la puedo descomponer y ver qué edades han sumado más o menos. y fíjense que en el primer quinquenio todavía la mortalidad infantil, la de cero años, supuso un aporte considerable, pero ya fue importante el aporte de las edades de los más mayores, la mejora en la mortalidad de esas edades. Pero es que en el último, en el primer quinquenio de los 90 ya es dramático. Estamos mejorando en esperanza de vida porque está mejorando. Fíjense que en ese tercer segmento el que más aporta es el último, el de 85 y más. Es decir, estamos en una nueva revolución de la supervivencia y la esperanza de vida y esta vez es distinta. Desde los años 80 es distinta. Ahora lo que está mejorando es la salud y la supervivencia de los más mayores. Bueno, voy a ir a... o intentaré ir abreviando. Lo que les voy a mostrar es algo que pretende disipar otro tópico. Aunque nos volvamos en los próximos años natalistas otra vez y nos vuelva a dar mucho miedo todo esto, fíjense que el natalismo parte de un supuesto que es que aunque tengamos esperanzas de vida altas, uno puede tener a la vez esperanzas de vida altas y natalidades superiores, fecundidades superiores a las que estamos teniendo. Es lo que todos damos por supuesto, ¿no? Porque si no, ¿por qué vamos a gastar dinero público en ayudas a la natalidad? Lo que les voy a mostrar es cómo han evolucionado conjuntamente fecundidad y mortalidad a lo largo de más de un siglo. Lo que tienen en este gráfico es cada círculo que corresponde a un país, ese rojo grande es China, el azul grande es la India, en la parte del mapa ven los colores que corresponden a continentes y lo que ven en el eje vertical es la esperanza de vida, que como ven ya en 1875 pasa de los 40 años en algún país europeo, pero en general en toda la humanidad está por debajo de los 35. En la India está en torno a 25 años la esperanza de vida. Y lo que voy a hacer es darle un play y van a ustedes a ver cómo se mueve y el play queda aquí debajo y no lo puedo ver, así que voy a volver a la vista normal. Bueno, se ve bien igual. Estamos al inicio del último cuarto del siglo XIX. y hemos llegado al siglo XX con poca variación excepto la europea, bueno, algún país estadounidense, que ya llega a los 50 años de esperanza de vida. Fíjense, en 1900 ya había países europeos o Norteamérica que llegan a los 50 años y que ya tienen una fecundidad bastante menor porque el resto del mundo está en fecundidades de 5, 6, 7 hijos por mujer. Vamos a ver qué pasa durante el siglo XX. Ahí ven una bajada que es la primera guerra mundial, con la segunda guerra mundial van a ver lo mismo. Pero cuando empieza la segunda mitad del siglo XX el mundo está claramente dividido. Vivimos en un mundo dual. Vivimos en una parte con esperanzas de vida muy altas ya que pasan de los 70 en algunos casos y fíjense lo que ha pasado con la fecundidad de todos esos países. No hay excepción. No hay excepción. La fecundidad ha pasado a estar en torno a 3, 2,5 y el resto del mundo sigue ahí. Ha mejorado algo en esperanza de vida. Las bolas se han desplazado hacia arriba pero las fecundidades siguen siendo muy altas. De hecho, en esa época empieza la paranoia, otra de las paranoias que es la de la explosión demográfica haciendo la analogía con la explosión nuclear y es una época de auténtica obsesión por reducir el ritmo de crecimiento y la fecundidad del tercer mundo. Fíjense lo que pasa después. Bueno, evidentemente queda África por ahí pero ya la esperanza de vida también subió incluso en países muy afectados por el SIDA que retrocedieron en esperanza de vida ya no estamos en las esperanzas de vida de 35 años. Incluso en los países en peor situación pasan de 40 llegan a los 50 y parece que la tendencia es universal en la misma dirección y sobre todo ¿dónde está la excepción? ¿Dónde está el país que habiendo aumentado muchísimo en su esperanza de vida sigue manteniendo fecundidades elevadas como las del pasado? No existe. El asunto es el asunto es por qué abreviando mucho casi me voy a saltar ya transparencias la teoría de la transición demográfica no acabó nunca de dar explicaciones demasiado convincentes de qué había pasado con la mortalidad y con la fecundidad ahora sí necesitaría volver al al powerpoint pero bueno les voy contando después ha habido teorías dentro del terreno demográfico muy diversas que han intentado explicar algunas de las claves de lo que cambió volviendo con esa ya estaría ha habido una teoría de la segunda transición demográfica que se refiere a cambios que no tienen que ver ya con la dinámica sino con pautas de comportamiento como las pautas conyugales familiares la cantidad de personas que viven en pareja sin casarse cuántos niños nacen fuera del matrimonio cuántas parejas se deshacen las formas de convivencia que cambiaron mucho la tendencia a separaciones y vuelta a tener uniones todos estos son cambios que para la teoría transicional inicial son muy difíciles de abordar el baby boom era muy difícil de explicar con la teoría de la primera transición así que ha habido teoría de segunda transición hay un economista premio Nobel Gary Becker que tiene toda una teoría sobre los motivos del descenso de la fecundidad que tiene que ver con los costes de oportunidad que tienen los hijos para las mujeres en función de su estatus académico profesional hay teorías de otro economista como el de Easterling que intenta explicar los ciclos económicos y su sincronía con los ciclos de fecundidad es decir ha habido distintos intentos hay un antropólogo John Caldwell que tiene una teoría sobre los flujos de recursos entre unas generaciones y las siguientes según él lo que pasa es que en el pasado el flujo era positivo de hijos a padres y a los padres les resultaba conveniente tener cuantos más hijos mejor Caldwell era antropólogo y trabajó sobre todo en poblaciones africanas y según él la transición ocurre cuando se invierte el flujo cuando por fin son los padres los que tienen un saldo positivo en su inversión en los hijos ahí empieza a reducirse el número de nacimientos pero en general falta un marco teórico que lo englobe todo voy en cinco minutos a intentar explicarles de todos modos encontrarán las claves de lo que les cuento ahora en el blog porque esto fue un proyecto del Plan Nacional hay distintas publicaciones las encontrarán todas ahí pero fíjense que atrevimiento nos hemos atrevido con algunos compañeros algunos de la Universidad de Edimburgo en Escocia a proponer un marco teórico que englobe todas estas teorías lo hemos llamado teoría de la revolución reproductiva la idea se basa en algunas herramientas muy elementales de la demografía eso que ven ahí es una es un diagrama temporal en el que un demógrafo puede colocar todos los datos estadísticos que maneja en demografía hay una obligación una necesidad absolutamente sine qua non a la hora de manejar datos que es que deben tener un referente temporal yo no puedo decir antaño o recientemente cuando lo pueda decir en un discurso como este pero cuando estoy calculando tengo que utilizar indicadores con referente temporal exacto tanto de el instante en el que estoy contando los stocks un censo de población un padrón son stocks como los intervalos de tiempo en que registro acontecimientos el registro de nacimientos es un registro de un flujo bueno todos esos datos se pueden colocar en esa cuadrícula que no es más que el tiempo desdoblado en dos dimensiones esa es una peculiaridad de la demografía que me parece absolutamente fundamental y que pocas disciplinas sociales utilizan y es que el tiempo en demografía tiene la dimensión histórica la del eje de abajo pero medido en las mismas unidades hay otra manera de hablar del tiempo que es el tiempo de vida de las personas y la significación no es la misma a los demógrafos nos interesa el tiempo de vida de las personas por razones obvias porque lo que estamos trabajando es como las poblaciones se mantienen en el tiempo a pensar de que todos los que formamos parte de ellas nos morimos todos nos morimos así que el volumen que alcanza una población en un momento concreto el stock de cualquier instante está determinado no solo por cuantos nacieron en su día sino cuánto tiempo han vivido esta idea de que la reproducción se puede decidir en función de un número medio de hijos por mujer la fecundidad de reemplazo es 2,1 hijos por mujer es falsa esto es falso si uno tiene 2,1 hijos por mujer y se mueren los 2,1 antes de cumplir 10 años la reproducción es nula no hay reproducción y venimos de un mundo en el que se tenían 6,7 hijos por mujer no por motivos culturales no por una cuestión de valores no señor una fecundidad de 6,7 hijos por mujer era obligada y necesaria para compensar la escasa duración de la gente que venía a este mundo y con menos hijos por mujer nos extinguíamos así que la fecundidad de reemplazo es un mito la fecundidad de reemplazo depende también de la mortalidad bueno así que la duración de las vidas es fundamental pero además es que la capacidad de tener hijos cambia con la edad no es lo mismo a efectos reproductivos tener 30 que tener 80 o tener 5 y eso es lo que podemos colocar en esa cuadrícula y les introduzco un concepto fundamental en todo esto que tiene directamente que ver con con el envejecimiento que es el de las generaciones si yo coloco ahí mis datos tengo en columnas por ejemplo registros de defunciones de una década los tengo y puedo ponerlos en relación con la población con la población inicial y tendré probabilidades de morir o con la población del punto medio y tendré tasas de mortalidad todo depende pero con eso se construyen cosas como las tablas de mortalidad y siempre esos indicadores que se construyen para el conjunto de edades siempre en demografía se pueden hacer de dos tipos los que se construyen con los datos en vertical una esperanza de vida actual la estoy construyendo así con los datos de mortalidad de un año que lo que me dice el indicador es una generación ficticia que se muriese en cada edad como se está muriendo en el último año la gente cuánto viviría de promedio pero esa generación no existe pero también puedo hacer una tabla de mortalidad de una generación así que tenemos dos ópticas de análisis la de edades que es la que usamos habitualmente cuando hablamos de vejez y la de generación y en las generaciones la vejez deja de ser un grupo aparte no son una clase de personas la vejez es una etapa de la vida ¿verdad? para una generación la vejez es una etapa de la vida bueno esto es fundamental conceptualmente y es una de las bases de nuestra propuesta teórica ¿qué es lo que proponemos? voy a prescindir ya de transparencias porque no me da tiempo de mostrarlas todas así que la propuesta es simple en realidad lo que ha ocurrido es que hemos cambiado nuestra manera de reproducirnos venimos de unos sistemas reproductivos con mucha necesidad de input nacimientos y muy poco output cantidad de población en cualquier corte transversal ¿por qué? porque estamos quemando la gasolina ineficiente evidentemente se escapa no acaba de quemarse tiene goteras el motor no es eficiente y ese es el motor de toda la vida siempre fue así ¿qué es lo que hemos cambiado en el motor? pues que de repente los que antes se morían con un año ahora se mueren ¿con cuánto? si se mueren con cinco años durante cinco años vamos a tener una persona más o sea ya postergar la muerte de una persona cambia el volumen de la población fíjense no hace falta tener más hijos solo con que los que se tienen vivan más años eso ya cambia el volumen de la población pero es que hay umbrales de eficiencia porque no es lo mismo ampliar lo que vive un niño hasta los cinco que hasta los diez que hasta los quince que hasta los veinte los veinticinco de repente ha pasado algo ahí y lo que ha pasado es que a medida que aumentábamos la supervivencia el niño que no se muere atraviesa una etapa de su vida en que a su vez puede tener hijos esto lo revoluciona todo si les digo que venimos de un mundo en que la mitad se moría antes de los quince años imagínense lo que ocurre cuando empezamos a aumentar la supervivencia más allá de las edades fértiles de repente experimentamos un salto en la eficiencia reproductiva eso un salto en la eficiencia con que se producen cosas se llama revolución productiva es lo que ocurrió con la revolución industrial lo que ocurrió con la revolución informática y lo que ocurre con cualquier revolución en la que para la misma unidad de input no has incrementado gradualmente la cantidad de output no la has incrementado de forma dramática bueno esta es la teoría hemos experimentado una revolución reproductiva que no solo tiene un umbral en las edades en que se puede empezar a tener hijos tengo un libro completo escrito y también accesible en el blog que se titula la madurez de masas en el que el tema es como mejora además la eficiencia reproductiva cuando la gente vive también para criar a sus hijos para no dejar los huérfanos de forma prematura porque entonces los niños ya no tienen que trabajar de forma precoz pueden ir más años a la escuela y todo esto es un fenómeno digamos de efectos benéficos autoacumulativos a medida que la siguiente generación tiene un punto de partida mejor la hemos dotado mejor de recursos de atención de educación de alimentación a su vez cuando llega viva y en buenas condiciones a edades de tener hijos primero tiene más recursos y después puede volcar más todavía a sus hijos esto es como un shuttle es la lanzadera espacial las primeras generaciones empujan después se sueltan en la siguiente fase todavía más y acabamos con generaciones de niños estratosféricos estratosféricos tengo por ahí la última transparencia que les quería enseñar es una anécdota que es como cambió la estatura media de las generaciones españolas pero me la salto solo les digo que alguien que hoy día cumple 20 años en España comparado con alguien que está en las puertas de jubilarse con 40 años más con sus 60 años o sea solo 40 años de diferencia histórica ¿cuánto creen ustedes que les separa en estatura media? más de 10 centímetros más de 10 centímetros eso también es una revolución en la eficiencia reproductiva porque no solo estamos cambiando cuánta gente llega viva todo esto que tiene que ver con el envejecimiento y los tópicos y a cago pues mucho porque si solo hacemos proyecciones de población y vemos cómo cambia el peso relativo unas a ellas y otras estamos ignorando de qué generaciones son con qué dotación llegan no solo en años de vida no solo en parte de su efectivo inicial sino también en características personales educativas físicas estado de salud les anticipo que la pandemia de enfermedades seniles anticipada en los años 80 no llegó a ocurrir todo lo contrario lo que se está constatando una y otra vez con datos internacionales actuales con un indicador nuevo generado en aquel momento que es la esperanza de vida libre de discapacidad es que se viven menos años en discapacidad en los países con una muy alta esperanza de vida que en los países con muy baja esperanza de vida dicho de otro modo la cantidad de años en mala salud en España es mucho menor en términos absolutos que en Nigeria esto no es lo que esperábamos o sea que estamos embarcados en un proceso de cambios no estamos después de los cambios estamos embarcados en un proceso de cambios que han transformado todo de entrada han transformado el rol de las mujeres en nuestro mundo que siempre estuvo sobredeterminado por la función reproductiva imagínense lo que es tener 6-7 hijos por mujer de promedio si quitamos de ahí las mujeres que no pueden tener hijos nos vamos a 8 hijos por mujer de promedio con esperanzas de vida bastante escasas ¿a qué representaba la feminidad urbi de torbe hasta hace 4 días parir niños? de repente esta revolución en nuestra eficiencia a la hora de reproducirnos nos permite tener menos niños que viven tres veces más que hace un siglo por lo tanto podemos tener la población más voluminosa que hemos tenido nunca con un número de medio hijos por mujer muy inferior con una gran cantidad de personas que ahora se pueden dedicar plenamente a estudiar y a trabajar y a decidir si quieren no tener hijos bueno esta es la gran desgracia del envejecimiento de la población que nos lleva al gran desastre si hay preguntas podemos hablar de temas como pensiones o demás pero lo único que quería dejar es la duda sobre esta certeza con que estamos analizando el cambio demográfico tan negativo y pernicioso en el que estamos embarcados lo siento no me lo creo nada más bueno muchas gracias muchas gracias gracias aplausos